Música El calla es un municipio del estado de Guerrero, que proviene del náhuatl pilca, que significa estar colgado, y de llan, que es una partícula colectiva, que se puede traducir lugar donde se cuelga algo. Nos encontramos en el parque municipal, ubicado en la entrada del municipio, aquí se encuentra uno de sus elementos más característicos, llamado la bola. Anteriormente esta funcionaba como una cisterna de agua, en la actualidad, de acuerdo a voces locatarias, es un símbolo de identidad para el municipio. Ahora nos dirigiremos al centro del municipio, donde conoceremos más acerca de sus riquezas culturales. Música 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 Esta tiene su celebración el 8 de diciembre, y su festividad da inicio el 31 de noviembre, con el novenario, en el que durante los nueve días por la tarde, se realiza una ceremonia religiosa, y por la noche, la tradicional quema de toritos. El noveno día, durante la misa del mediodía, se llevan a cabo las primeras comuniones, y por la noche, se anexa la quema del castillo. Esta tiene un gran parecido con la iglesia de Santa Prisca, en Taxco, por la estructura de su retablo. Música 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 Entre sus atractivos se encuentra el centro del municipio, que fue reconstruido 5 años atrás. Pilcaya la Bella es conocida como tal, no solo por sus riquezas culturales y la hospitalidad de su gente, ya que también resalta sus riquezas naturales. Para dar una muestra de esto, nos trasladaremos a la comunidad llamada Chichila, ubicada al sureste del municipio, aproximadamente a unos 15 minutos. Música En el traslado del centro del municipio a Chichila, encontramos un atractivo natural ubicado dentro de las instalaciones del Rancho Buenos Aires, lugar que funciona como centro recreativo, en el que se pueden realizar camping, pesca y caminata, o disfrutar de un día de campo con familiares y amigos, ya sea en las áreas verdes, la zona de albercas o del trampolín. Cuenta además con asadores y disponibilidad para fiestas y eventos. Nos encontramos en el mirador del municipio de Pilcaya, este se localiza en la fracción oriental guerrerense de la Sierra Madre del Sur, en donde se encuentra parte de la desviación del río Balsas. Las principales elevaciones que se destacan son los cerros de Mazatepec, Ocotepec, Ximaltepec y Yucatasi, que fluctúan entre mil y dos mil metros sobre el nivel del mar. Desde aquí podemos observar una vista panorámica, donde se puede apreciar la gran variedad de flora y geología que se encuentra en este lugar. Música 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 Durante el recorrido podemos observar el proceso de formación de la tierra, a través de las eras geológicas, ya que estas son fáciles de apreciar por medio de las cadenas montañosas existentes en esta región, en las que sobresalen las rocas café grisácea, café rojizo y el amarillo bosque. Música 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 Dentro de la gran variedad de flora podemos encontrar el guayabo silvestre, los tamarindos, los tamarindos, el plátano, el guamúchil, los amates, las tripas del diablo, los guajes, los nopales, entre otros. Música 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 Chichila es una comunidad de pilcaya ubicada al suroeste del municipio, siendo un claro ejemplo de los inicios del mismo, cuenta con una enorme riqueza natural, los pobladores sustentan sus alimentos con las cosechas y la clia de ganado o bovino, en esta comunidad pasa el río Chichila, que es una desviación del río Balsas, lugar donde se pueden encontrar rocas sedimentarias. Música Música Música